Se logró. Guanajuatenses rompen récord con la preparación de la taza de té más grande del mundo. Con 3.28 metros de altura por 3.18 metros de diámetro, logró almacenar 9.123 litros de té preparado en las instalaciones de la Feria de León. El récord anterior lo poseía Arabia Saudita con 6.087 litros. Se trata del tercer récord Guinness otorgado a Guanajuato, el cual se suma al récord del tarro de mermelada y la taza de café más grande del mundo. La iniciativa fue impulsada por la empresa irapuatense Tonic Life con apoyo del municipio de León y del gobierno del estado. Se contó con un staff de aproximadamente 200 personas, entre ellas 60 estudiantes de ingeniería en alimentos de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, coordinados por la doctora María del Rosario Abraham Juárez, asesora técnica del proyecto. Renata Quintanar, TV4 Noticias.